Urge que en el sur de Quintana Roo se aturen las zonas arqueológicas que durante décadas han estado cerradas impidiendo el desarrollo del sur, señaló el presidente del Consejo Ciudadano en la entidad Eusebio Azueta Villanueva. El también empresario chetumaleño sostuvo que este es un tema toral que no se le ha dado la importancia adecuada desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Quintana Roo, que durante muchísimos años se le ha expuesto la necesidad de que las zonas arqueológicas del sur de la entidad sean abiertas al público. Los otros diamantes son las zonas arqueológicas que también están en el abandono, que también el INAH no las atiende. ¿Pero no es absurdo, don Cheva? Completamente absurdo y lo hemos venido señalando desde hace muchos años. No hay en la República Mexicana una ciudad que tenga como chetumale en su entorno tantas zonas arqueológicas. Pero no están accesibles. La gente que viene de países europeos y de otros lugares, el Chaquiste, el Mosco, el Tábano y todo, no vuelven a entrar. Entonces hay que limpiarlas como está Chinzac, como está Tulum, como están muchas ruinas. Hay que permitir que la gente pueda llegar allá. Y ella siempre nos ha señalado que no se ha programado nada, que no hay recursos, que los programas vienen de México, que no se puede. En fin, esto ya tiene mucho tiempo y no encontramos absolutamente quien nos escuche en ese sentido. El presidente del Consejo Ciudadano en Quintana Roo detalló que con la protesta zonas arqueológicas y poniendo en cada una de ellas un parador turístico que tenga baños, internet, estacionamiento, restaurantes y demás, se podría lograr atraer a miles de turistas que les gusta este tipo de aventuras. Añadió que si lo ha hecho Yucatán y también Tulum, ¿por qué no el sur de la entidad que tiene majestuosas zonas arqueológicas que por falta de visión no se han abierto a las opciones? Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.